Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Room Barceló, gran añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Bueno amigos, como les decíamos, estamos en la zona de la Costa de Oro, en este caso en Marindia y vamos a presentarles ahora la locación donde nos encontramos, porque Tsunami, y yo digo que es un tsunami gastronómico, un lugar increíble, seguramente la mayoría de la gente que lo está viendo no lo conoce y vale la pena llegar hasta aquí. Sí, además porque está en un punto privilegiado, la vista hacia el mar realmente es hermosa, tiene una terraza preciosa que además hace poco la inauguraron, ya festejaron el otro día el aniversario. Realmente es un punto que vale la pena destacar. ¿Por qué también? Porque apenas pasamos el peaje, la primera entrada a mano derecha, nos metemos allí, son 3 kilómetros por la Rambla y llegamos a este lugar, que realmente mantiene muy buena relación de precio-calidad, productos muy cuidados, una buena cocina, una barra, que bueno, yo soy muy objetivo, muy crítico en eso, en este caso tengo que sacarme el sombrero de Sir Chapó porque tiene muy buenos cócteles, con buenos profesionales. Entonces realmente tiene todo lo que se necesita. Y así comenzamos este recorrido por la Costa de Oro. Así que para los que dicen que no hay mucho para hacer, están equivocadísimos y acompáñennos porque se van a sorprender de lo que vamos a traerles para todos ustedes. Bueno amigos, tsunami y en este caso un tsunami gastronómico, Gastón. Sí, ¿cómo están? Bienvenidos, Diego, ¿cómo están? ¿Todo bien? La verdad que bárbaro, digo yo, digamos maravillado con la propuesta gastronómica, Franco, maravillado con los tragos, la verdad que ahora lo vamos a invitar a que se vengan con nosotros. Excelente. Y bueno, acá un trago sin alcohol también, ¿no? Una clásica limonada con menta y jengibre. La verdad que está muy bien, ¿no? Imagen de mojito, pero está bien en onda, sobre todo porque estamos manejando. Para poder manejar. Así que salud en principio. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir por estos lados. La verdad que estar tan cerca de los pedidos, como en este caso, que estamos en Marindis, y tener la posibilidad de una propuesta gastronómica de altísimo nivel como la que están hoy ofreciendo, es para felicitarlos y para agradecer también al Uruguay que está dando estas oportunidades. Tal cual, tal cual. La verdad que el apoyo de todos es importantísimo. Como ya desde ustedes, de la parte estatal, que tengan la posibilidad de generar esto en la playa, frente al mar, con una vista que, bueno, increíble, la verdad que estamos muy contentos con eso. La verdad que, bueno, la vista como pueden compartir, digo, es generar. La propuesta de Sushi es increíble. Llegamos hace un rato y la verdad que no hemos parado de trabajar, digo, hemos tenido que esperar un poquito porque demandado y eso está muy bueno. Por suerte, por suerte, por suerte, sí, por suerte, la verdad que la respuesta de la gente y la calidez es increíble. Está muy bueno que el cliente que venga por primera vez recibe el concepto, la experiencia y vuelve, y vuelve con más gente, que eso es lo que te genera la satisfacción. Seguramente la calidad-precio está jugando un papel importante, ¿verdad? Todo, sí, sí, también. Eso también es verdad. La verdad que el Sushi es algo espectacular. Estamos muy contentos con eso. En base del Sushi fue que arrancó todo este proyecto hace dos años, un delivery simplemente de Sushi. Bueno, hoy en día se multiplicaron los sueños y ya estamos consolidados en un lugar físico. Esa es la frase esa de multiplicar los sueños, porque realmente lograron el objetivo y también están sumando una propuesta más amplia para que la gente también tenga otra propuesta gastronómica. Obviamente la vedette es del Sushi, lo vamos a gustar. Franco, te vamos a invitar porque, bueno, Franco nos invitó con trago y lo tenemos que invitar a que venga a compartir con nosotros el Sushi. Bienvenido, Franco. Aparejo con... Mire, estamos... Haciendo fotos para redes, todo. La verdad, sí, tal cual. La verdad que me gusta mucho el Sushi también. Felicitarlos, la coquetelería es muy buena. Un amigo en la barra también. Nachito Mata, que es ranking, la verdad que no solo el Sushi, el concepto local es también la coquetelería, el autor de Nachito Mata, que es algo de otro mundo, sinceramente. Y la cocina internacional también, en base a todos los conceptos de fusión de cocina, ya que tengas todo. Desde una rostai, milanesas, entrañas, tener todo en una carta variada para juntar todos los conceptos y generar una satisfacción total. Y que pueda venir toda la familia, ¿no? Que no solo venga un cliente que coma sushi o alguien que coma solo papitas, sino que pueda venir un núcleo de 20 personas en la familia y que todos tengan para comer lo que gusten, desde el niño hasta la persona mayor. ¿Sabés que te voy a destacar algo que logré notar y que es muy bueno? Más que nada porque estoy en el rubro gastronómico que sabés. Sí. Y es la calidad de los insumos, que no es un tema menor, porque a veces cuando uno compara los precios de Montevideo con cualquier otro tipo de producto fuera de lo que es Montevideo, siempre tiende a ser mucho más caro. Y a veces para justamente mejorar esas ganancias y demás, la calidad de los productos baja. Y en este caso, los productos son muy buenos, desde la coquetelería hasta los que se utilizan para el sushi. Y es algo que vale la pena destacar porque está bueno que podés comer buena calidad a precio de Montevideo, realmente. Eso es algo que sí que siempre formó parte del proyecto, ¿no? Que en vez de disminuir calidad o lo que sea, al contrario, sumar la calidad. Como te mostraba hoy, que arrancamos con unos vasos más pequeños, agrandar los vasos. En vez de tener una copa más pequeña, en vez de tener una copa más pequeña, tuvimos una copa más grande. En vez de bajar, subir la calidad del producto. Que eso es mejor, todavía es lo que te termina de dar ese plus y la gente la confianza, ¿no? Porque en definitiva la experiencia es lo que te detalla todo. Y además aprovechá que estamos en una nada de Montevideo. Que son de esas clásicas escapaditas de fin de semana, claro. Y te permite eso, donde tengas un lindo fin de semana, poder irte en un ratito, en familia, en el auto. Cruzás el peaje, agarrás la primera entrada, mano derecha, rambla y ¿qué son? ¿Unos kilómetros? Tres kilómetros, más o menos. Tres y medio, como mucho. Amigos, yo no cuanto más me voy a comer sushi. Los invito a probar. Ya, ya, ya. Empecemos por acá. Acá tenemos el clásico Hot Roll, que les traje las dos variedades. Les traje el de salmón y el de langostino, ¿sí? Y después les traje otros clásicos. Por ejemplo, el clásico vegetariano. Esto es palta, queso y zanahoria glaseada. Después el clásico New York de langostino. Salmón, digo, langostino, palta, queso. Y luego el clásico de salmón. Salmón, palta, queso. Y acá tenemos una de las variedades nuestras, que es el mexican, ¿sí? Que viene con guacamole por arriba. Palta de la misma aceta. Y el clásico también, nigiri. El nigiri. Bueno, exacto. Bueno, vamos a empezar con los calientes. Exactamente. Vamos a probar. Qué buena pinta que tiene. Muy bueno. Dejé de creer. Viso un indolente, un mujeriego. Dejé de creer. En el amor. Dejé de sentir. Pues la carretera me hizo frío. Dejé de sentir. No. Hasta que llegases tú. Con esa carita que tienes tú. Esa boquita que tienes tú. Y esa actitud que enamora. Hasta que llegaste tú. Tener de ser que es una locura. No me despego de tu cintura. Desde que llegaste tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento. Yo me enamoré. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento. Yo me enamoré. Cuando nos volvimos de frente. Delante de tanta...